En la primera pelota Chilaber, 39 minutos de este primer tiempo. Acá para fusilarlo Chilaber, cuidado con Bonano. Ahí va Chilaber, gol. Bonano quiere vengarse de todos los arqueros del mundo. O toda la gloria para Chilaber, o pedazo de la gloria para Bonano. A ver Bonano, 24 minutos y medio. Acá va Roberto Tito Bonano. ¡Gol! ¡Gol! ¿Es una provocación que Bonano viniera a tirar ese penal? No, para nada. Me alegra mucho, me alegra mucho, pero tiene que aprender bastante Chilaber, porque le pega con un diario al balón.